¿Qué es la vida de Cristina Spengler? Como digo en el programa, con los conflictos armados, los conflictos bélicos que siempre han suscitado un interés en la sociedad, en las personas, porque a fin de cuentas tratan los temas que muchos de esos sonidos, pero que afectan al ser humano, las desgracias, la muerte, etc. Y en torno a las guerras, pues quien no conoce la luna de Capa, de la guerra civil española, y en concreto la de la imagen muerte de un iliciano, una imagen icónica de la que nos hablará, de la controversia que suscita esa imagen y otras tantas muy conocidas, el profesor Suterrey. José Manuel Suterrey es doctor en Ciencias en Información, profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Universidad del País Vasco, de la que además durante una etapa fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. El profesor Suterrey está especializado en fotografía y, de entre sus numerosas publicaciones, permitirme que resalte Fundamentos de la Fotografía. Un libro, una publicación, una obra, que cuando la fotografía no era algo habitual en la enseñanza arreglada en las facultades de comunicación, pues hace poco los títulos oficiales o títulos oficiales en periodismo, ahora la oferta en las universidades en torno a la comunicación ha variado mucho, pero que, como la enseñanza arreglada, tiene algo así como 40 años aquí en España, aunque la tradición en la enseñanza universitaria es centenaria y además muy vinculada a esta institución, como ya sabéis. Y esa obra, Fundamentos de la Fotografía, sirvió para que muchas generaciones de estudiantes de la Facultad de Comunicación se acercaran por primera vez al mundo de la fotografía y, de hecho, podéis ver ese título que en las bibliografías de los programas, ahora denominados guías docentes, con un concepto más amplio en el concepto de Bologna, Espacio-Lopenia, Santa Superior, etc. Entre sus obras también nos encontramos una cámara de gran formato, otra obra más técnica, con otro concepto, otro contenido, otro título dedicado a los paparazzi españoles, famosos pillados, otro de antropología marina, colores del mar, y el último que tuvo un gran impacto mediático en 2009, bajo el título Sombras de la Fotografía. Compuesto por cuatro ensayos, uno de ellos dedicado a la famosa imagen de Robert Kappa, Muerte de un miliciano, que contradice la versión oficial o una versión aceptada comúnmente. Y que estará esa controversia, esa versión oficial o que hay en torno a esa imagen tan conocida e icónica, estará presente en su intervención de hoy. Dice el propio José Manuel Susterey que su interés, y pasen por la fotografía, últimamente está enfocado a la fotografía de prensa, porque considera que es la más importante por su responsabilidad informativa y sobre todo por su trascendencia a nivel político, social y cultural. Gracias por estar aquí. Os recordamos que podéis seguir las informaciones en el blog de ICO IRI. Gracias a José Manuel Susterey por tener la gentileza de aceptar nuestra invitación. Decía Cate Bresson que muchos son los que miran y pocos los que ven, pues bien, con el ánimo de mirar, ver y aprender, recibimos hoy a nuestro invitado. Gracias. 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 ¿Cómo lo demuestro? Pues porque esta publicidad en esta revista, el día 5 de septiembre de 1936, el bombardeo de América, todavía no había existido. Entonces es una manera de ordenar las cosas, de poner las cosas en su sitio. Y, por ejemplo, pues, otro tema que me interesaba era Spanish Village, de Smith, de Eugène Smith. Y bueno, pues ahí también te encuentras de que Eugène Smith iba con una escalera haciendo las fotos. Eugène Smith, anteriormente, fue un fotógrafo, ha sido un fotógrafo déxito y un fotógrafo con muchos méritos, con sus ensayos, etc. Pero es que, previamente, estuvo especializado en fotografía de teatro para la revista Life. Entonces es igual, pues tenía una visión distinta y, bueno, estaba empeñado en venir a España, demostrar que era un país, pues bueno, del tercer mundo, no, del octavo mundo, del décimo mundo, súper atrasado, etc. Cuando uno consulta con la biológica, con el ABC, la portada, el mismo día que sacó una de las fotos, se encuentra con un panorama distinto, etc. Vas al pueblo, hay algunos que están a favor, otros que están en contra. O sea, que hay también otra discusión. Estuve con el director de un museo de arte moderno, que tenía unas fotografías de Jean Smith, y dije que estas fotografías también están estenificadas y tal. Y dice, sí, pero son unos íconos. Y este, como se dice, y el Lucien Smith, pues es un fotógrafo, no lo sé por el término, es un fotógrafo reconocido, y entonces, pues bueno, pues ya está. Pues no sé yo. O sea, yo creo que la fotografía, fundamentalmente, y sobre todo la fotografía de prensa, es, sobre todo, y ante todo, información. Y después, a partir del dominio de esa información, o de aceptar que es una información y cómo está hecha, pues cada uno le da la interpretación que quiera, le puede dar una interpretación como un referente icónico sin más, pero siempre, a mí, yo creo que nuestro deber es siempre sabiendo por qué y cómo se hizo esa fotografía. Y después, cada uno ya le da el valor que quiera. Porque la interpretación no se puede imponer ni muchísimo menos, además no es mi deseo. Después, otro de los iconos que a mí me llamaba la atención, y que nadie le ha prestado mayor atención, es la de Lutte. La fotografía de Lutte, entre la Guardia Civil, que es un poco el icono de la España negra del tardofranquismo. Es exactamente un conflicto, pero yo no sé por qué, pero se lo manca a todos, se llaman Ángel. Y eran dos fotógrafos que se llaman Ángel, Los Ángeles. Y uno era reportero para EFE y otro para Europa 3. Y entonces, pues bueno, pues, como buenos socios hacían trampa con las agencias. Entonces, iba uno, se repartían los negativos y facturaban dos. Con la mala suerte de que el negativo que triunfó del Lutte, se lo dio el autor a su socio. Y su socio es el que está ahora cobrando los derechos. Y esto me vino la fotografía esta de Robert Kappa. La fotografía de Robert Kappa, a mí lo que más me motivó, sobre todo, fue que coincidí en la universidad, primero con la presentación del documental de Doménes Somers de Liceber. Donde yo vi que en la exposición, en el tratamiento del tema, pues había como un ambiente muy enrarecido, como una imposición de criterio, como cierto secretismo por parte de la agencia Magno y de International Institute of Photography. Había un francés que se quejaba de que era un documentalista que quería hacer una película, un documental sobre Robert Kappa, y no le daban los derechos los copyrights para hacer su proyecto. Después, cómo trataba Richard Weller en el biólogo de Robert Kappa de neofranquistas a los autores del documental y tal. Y eso, la verdad es que me cabreó. Y dije, pues, a por él. Y así es como yo estuve un tanto motivado para ver qué es lo que había detrás de esta fotografía. Entonces, aquí, como me dijeron que el tema era el retrato, pues bueno, yo he tratado de adaptar un poco mi discurso partiendo del retrato de Robert Kappa. Entonces, el retrato, por así decir, podemos dividirlo en nósticos de retrato, el retrato convencional y el retrato descriptivo del fotógrafo. Es decir, el retrato convencional, el retrato que vemos como nos fotografían a nosotros y después la descripción del propio fotógrafo a través de su trabajo que equivale a su propio retrato profesional. Entonces, este retrato descriptivo es el que me interesa en este caso. Después, por otro lado, los retratos o las fotografías donde aparecen personas, diríamos que consisten o que contienen tres miradas. La mirada de la cámara, la mirada del fotógrafo y la mirada del sujeto fotografiado. A mí, en este caso, lo que me interesa sobre todo es la mirada de la cámara, porque es una cámara que está manejada por un fotógrafo que previamente tiene su mirada, es decir, la obra fotográfica de Robert Kappa. Entonces, cuando hablaba antes del retrato descriptivo del fotógrafo, entonces eso es lo que dicen las leyendas del fotógrafo o sobre el fotógrafo. Entonces, yo me encuentro con que, sobre Robert Kappa, me encuentro con un personaje que es conocido por todo el mundo. Cualquiera sabe, ha oído hablar de Robert Kappa y es el mejor fotógrafo del mundo. Bueno, de acuerdo. ¿Por qué? Porque es el mejor fotógrafo del mundo. Entonces, claro, esa capacidad de análisis o esa incapacidad de análisis es porque en realidad no se ha hecho mucho análisis. Pero lo triste del caso es de que no solamente eso ocurre con las opiniones de la gente normal de la calle, que no tiene por qué saber estas cosas, sino también de muchos profesionales. Pues qué bueno que aceptan sin más, sin ninguna crítica, sin ninguna duda, pues lo que oyen y como un mantra, pues repiten lo que han oído anteriormente. Entonces, ahí se establece una situación muy difícil para cuando haces alguna apostación. Y, lo siento, estoy orgulloso de haber aportado cosas nuevas a lo que es la fotografía de Robert Kappa. Porque cuando las envío al International Center of Photography, pues tampoco las aceptan. De todo lo que he ido descubriendo, lo único que aceptan es la nueva ubicación, que no es el ferro rubriano, sino que es el espejo. Porque hay unas fotografías que son la prueba del algodón, o sea, eso no se ha descubierto. Ahora, otras cosas, eso ya no lo aceptan. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen su esquema, y yo entiendo que el International Center of Photography funciona con otros criterios económicos, es decir, necesitan del marketing, necesitan de los ingresos propios, no tendrán tanta subvención oficial, por lo menos como nosotros no, o como estábamos habituados, y entonces, pues bueno, pues tienen que vender el producto. Y para eso, pues necesitan su historia, y la biografía de Robert Kappa es muchísimo más conocida que su propia obra. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí hemos visto fotografías de Robert Kappa sobre Israel? Pues por parte de International Center of Photography, muy poquito o prácticamente nada. Yo me compré el libro sobre Israel, y ahora pues era algo más. ¿Por qué? Pues porque igual ese tema no interesa políticamente a borrarlo en esta época. Entonces, lo tapan. Entonces, la Guerra Civil Española, hombre, la Guerra Civil Española, pues con la Ley de la Memoria Histórica, pues es un auge impresionante. Y bueno, pues, ¿qué sabemos de la Guerra Civil Española? O de las fotografías de la Guerra Civil Española. Kappa. No sabemos centelles, sí, pero centelles están en las maletas también, pero escondidas. O sea, quiere decir que se ha ideado poco. Y después, hay cantidad de fotógrafos españoles que han quedado totalmente desconocidos, precisamente pues porque los americanos han sido muy buenos acaparando ese espacio exhibitivo o ese espacio cultural, porque han salido ganarse a los medios de comunicación, pues sencillamente porque son buenos profesionales. Entonces, yo de eso no les culpo, me dan envidia. Y que es otra cosa. Ahora, también considero que nosotros los españoles tenemos derecho a saber más de nuestra historia y que nuestros ancestros forman parte de la obra fotográfica de Robert Kappa porque son los protagonistas. Y por lo tanto, mucho derecho a doctor, de acuerdo, pero también derecho a saber, por nuestra parte, también. Eso es lo que yo repite. Entonces, sobre Robert Kappa tenemos una biografía sobre todo de sus amorillos. Era muy ligón, llegaba con unas mujeres estupendas, además muy liberales, disfrutó mucho la vida, etc., y que tuvo una muerte trágica. Entonces, pues es un esquema bastante clásico en lo que es el esquema del star system. Además, si mueres joven, pues todavía no es mejor. Pero sabemos que nació en Muldápez en 1913, por lo tanto, es el centenario. Estamos en el año del centenario. El 12 de julio de 1931 emigra a Berlín, con apenas, sin contar todavía con 18 años, lo cual, pues bueno, pues es algo meritorio. Primero, se matricula en la host school para estudiar periodismo, y dos meses después entra en la agencia de foto, que es donde va a tener su primer contacto con la fotografía. Donde va a aprender, pues bueno, pues el oficio y el negocio de la fotografía, pues que es una agencia, cómo se vende, cómo se valora, qué procedimientos tiene, qué tiempos, todo eso lo aprende. Pero lo que nunca nos cuentan es de que Robert Kappa también tuvo que tener algunas influencias. O sea, un chaval de la calle, con 17 años, que emigra a un país extranjero, que desconoce el idioma, no surge como un fotógrafo, no sé, que yo no lo considero el gran fotógrafo, pero sí un fotógrafo importante. Entonces, eso no surge de la nada, y nos engañan con la tontería del Kappa. Habías del Kappa, que era Gerda Taro, que era civilista, y entonces, pues bueno, pues inventa el nombre de Robert Kappa, que es americano, le cambia la identidad, que cobra el triple, y no sé qué, no sé cuántos. Bien. Y que es el mejor fotógrafo del mundo. Y que nadie va a discutir porque, bueno, porque se entera. Entonces yo considero que en aquella época, Hungría, pues era un foco donde había una colonia judía muy importante, y donde, pues los húngaros, en aquella época, al menos, fueron grandes. Y también grandes artistas que coinciden, pues con las vanguardias, que sobre todo, donde más apretienen es en Berlín. Y, bueno, en Alemania en general, pues sobre todo en Berlín, con la aparición de las fotografías de las revistas ilustradas y demás. Y entonces, pues mirando un poco, pues Molly Maggi, puede ser una referencia, pudo conocer Robert Kappa, Munkasi, que es un fotógrafo húngaro de mucha calidad, de mucho nivel, Brassay, Kertés, pues después está el Stefan Lorand. Que Stefan Lorand, aparte de haber sido fotógrafo y director de unas, bueno, productor de unas películas en aquellos años, fue un gran editor. Y el Felix Mann, que es un fotógrafo de la revista ilustrada de Berlín, perdón, de Múnich, de la que Stefan Lorand era el manager en Berlín, de la revista de Múnich. Todos ellos tienen los nombres cambiados, los nombres propios cambiados. Luego, esa originalidad, esa idea tan genial de Gerda Taro, de que se le ocurrió a Robert Kappa, que era un nombre fácil y tal, igual, todos estos, o la mayoría de estos, cambiaron su nombre auténtico por un apodo, por un Rias. Y no solamente los números, sino otros muchos más, sobre todo los que se encontraban en Francia o en Alemania, donde sus nombres eran difíciles de pronunciar, difíciles de escribir, etc. y se le ocurrió, pues, el nombre artístico. Gracias por ver el video. Bueno, pues, la foto de la sombrilla Robert Kappa con Picasso también tiene otra posterior. Bueno, porque igual no tiene nada que ver, pero son coincidencias. Y es la modernidad. Sobre todo, Munkashi es la modernidad más dedicada a la fotografía de moda, etc. Pero con unas pórmulas y un estilo totalmente distinto y como muy fresco y muy atractivo. Aquí tenemos a Brassai, que es el fotógrafo de la noche, de la noche parisina. Y, por ejemplo, la fotografía de las esculturas, pues, vemos que, bueno, aquí Brassai no tenía mucho espacio, estaba en un estudio, en un interior, o sea, que la cámara tendría un espacio máximo para colocarla. Igual no le daba el espacio suficiente como para que los escultores de la izquierda y de la derecha salieran enteridos en la composición. También están cortados. Bueno, pues, son circunstancias que obligan al fotógrafo, pues, a resolver de una manera un tanto concreta. Cortés, su famoso tenedor, lo cual también tiene un artículo publicado para ver cuál era la primera fotografía de esta, pues, dice, propiamente publicitaria. Y aquí, pues, vemos, pues, el cartés, sobre todo francés. Y estas son algunas de las referencias que se me han ido ocurriendo. El Félix Mann, este, sin embargo, ya es un fotorreportero puro y duro. Y este es su famoso reportaje sobre unos días con Mussolini, de tal y sin figura, cuya idea es, la idea principal es del Stefano, Félix Mann es el inventor del rotador del propósito del editor del editor del... de la famosa revista Fitcher, ¿cómo es? entonces, digamos que hay una cabeza que es el Estefan Nadell que es el inventor del reportaje que dice, bueno, una fotografía se acabó la fórmula de resolver un tema con una imagen, sino que se puede desarrollar una serie de imágenes y combinando después con los tamaños, etcétera, que es también pues una influencia del cine la influencia del discurso cinematográfico aplicado a la prensa, al fotoperiodismo aquí es, aquí tenemos al Estefan Loran este personaje que es importante porque de Alemania que fue perseguido por los nazis se fue a Inglaterra y ahí es donde se desarrolla como un editor entonces, el Robert Kappa digamos que no es un fotógrafo despistado no es un fotógrafo desamparado sino que es un fotógrafo que por su origen por su pertenencia pues tiene una serie de recursos y en el ámbito de la fotografía fundamentalmente y sobre todo también como antes de ser durante la comida he comentado que los judíos pues los judíos de la Europa de la época tenían eran como muy resolutivos y debido a sus circunstancias que tenían que estar cambiando de ciudad o de país permanentemente solamente unos oficios en los cuales no necesitaran grandes instrumentos grandes herramientas entonces la fotografía con una cámara el peluquero con un peine y unas tijeras el sastre con una máquina de coser o sea, ese tipo de profesiones eran las más apropiadas para poder sacarse la vida en aquellas circunstancias entonces pues también el hecho de que fuera fotógrafo puede ser condicionado por su origen judía entonces ¿por qué es un fotógrafo importante? pues es un fotógrafo importante porque cubre la guerra ciberespañola desde el primer momento hasta el final entonces hizo 10 viajes a España entre 1936 y 1939 más un viaje después a los campos a los campos de concentración en el lado en las en las playas francesas entonces digamos que Robert Kappa pues es una referencia además tiene la suerte o tiene la suerte de que se conserva bastante bien gran parte de su material por lo tanto hay una documentación hay una información y a mí lo que me interesa repito es la información de los viajes los más importantes son el primero el octavo y el noveno ¿por qué? el primero es el que lo hace famoso y es el menos interesante pero el octavo y el noveno es cuando de verdad Robert Kappa se enfrenta a la guerra hasta entonces han sido pues bueno pues más o menos intentos pero de verdad cuando se puede cuando se puede manifestar como fotorreporteo es en el octavo y el noveno que es el viaje que hace a Teruel la primera parte de la guerra de Teruel y después en el río Segre que es una batalla colateral con el río Ebro y demás entonces aquí también me interesa aclarar un poco qué es la fotografía de prensa desde el punto de vista teórico por lo menos entonces reflexionando porque yo también recogí que es un trabajo que tendría que desarrollar la hemeroteca del último terremoto en Jamaica o en si en Jamaica bueno o en si en Jamaica en en Haití perdón en Haití o en Haití en Haití el terremoto en Haití entonces el terremoto en Haití lo que hice fue ir a la hemeroteca de mi pueblo y decirle al bibliotecario por favor resérvame los libros o los perigos antes de echarlos porque bueno no es una hemeroteca rusa sino que tienes ese servicio acumulando hace tres meses y después se deshacen porque no tendría sitio entonces una semana antes del reboto y las dos semanas posteriores y entonces pues un poco pues para ver cómo ha evolucionado en esas tres semanas la prensa en el país el diario vasco y el mundo entonces te vas dando cuenta de que en la prensa todas las fotografías que aparecen no son fotografía de prensa pero es una mezcla es una mezcla de fotografía publicitaria de fotografía de prensa pero dentro de la fotografía de prensa pues hay muchas fotografías que se podrían calificar como fotografías documentales o fotografías de poco de menor interés entonces ahí es donde se me ocurre tratar de definir la fotografía de prensa de alguna forma porque he leído muchos artículos pero eso primero te convence algunos de ellos pues porque no llegan a hincar el diente donde le ven entonces se me ocurre esta definición que es la instantánea irrepetible única y original sobre un hecho o circunstancia con rasgo con rango de noticia claro instantánea irrepetible es para las luchas ahora para que sea considerada como fotografía propiamente de prensa tiene que ser algo noticiable tiene que tener un contenido que tenga interés para que un periódico lo publique y después que sea irrepetible única y original es lo que le da la garantía de la veracidad porque no podemos olvidar de que la prensa tiene un contrato no firmado con los lectores de que los lectores cuando den la prensa lo que esperan es informarse de lo que ha sucedido de lo que realmente ha sucedido después podemos añadir las objetividades propias de todo ser humano pero la intencionalidad tiene que ser clara es decir no se puede hacer trampas no se puede publicar falsedades tanto textuales como icónicas entonces por eso cuando se dice va y que importa que fuera una escenificación pues claro que importa y si nos encontramos con un texto sobre un artículo sobre una noticia que no ha existido o que hizo el periodista pues mira si me apetecía escribir con un estilo literario no periodístico sino literario entonces bueno pues me he permitido hacer estas licencias de decir ciertas cosas que no han existido pero como que era atractivo y me gustaba el texto pues lo he publicado como fuera una noticia pues eso cualquiera no lo acepta porque sabe diferenciar cuando quiere leer literatura y cuando quiere leer prensa pues bien la fotografía también tiene que ser una fotografía auténtica por lo menos que haya existido que haya existido y que haya habido una espontaneidad que el fotógrafo no intervenga diciendo oye pues esto algo así o que repita varias escenas etc hasta dar con la mejor aunque yo estoy llevando quizá un poco al extremo y después la realidad no es así pero por lo menos hay una referencia hay un faro que te puede guiar de decir bueno pues estoy haciendo trampa o no estoy haciendo trampa o estoy trabajando correctamente sobre todo con honestidad yo creo que la honestidad es importante sobre todo a la hora de difundir la información este es el primer viaje a Barcelona entonces aquí pues nos encontramos con que se encuentra en un escenario donde no hay una actividad bélica pero si hay muchos milicianos hay muchas milicianas hay un niño de la ocupación a cero y que está equipado pues como veis pues magníficamente esta fotografía está inclinada hacia el lado izquierdo es una fotografía pues extraña y por qué hace capa este tipo de ejercicios pues yo creo que andaba sobre todo buscando cosas distintas pero sobre todo porque no tenía muy bien o no o sea no lo tenía muy claro qué es lo que era la fotografía de prensa realmente entonces pues toda esa serie de influencias que hemos visto antes de Morinaghi o de otros artistas pues igual se le habían pegado o había visto cosas y estaba emulando estaba haciendo cosas y entonces pues vemos que de centro a la izquierda la inclina a la izquierda que es un tanto raro porque cuando hace inclinaciones las hace a la derecha y vemos por ejemplo en el fondo aunque hay ahí unos pies con un fusil que vemos que está con una inclinación pues por lo menos de 15 o 20 grados esta es otra fotografía que no se puede decir que es del mejor fotógrafo en el mundo nos dice bueno están detrás de un par de sacos guerreros dos milicianas al ascenso y qué hacer el tonto de atrás porque es que está mirando al otro lado si hubiera peligro es que no había peligro están posando además pues bueno son unas milicianas guapitas o sea que le gustaban o sea que quiere decir que tampoco escogía cualquier miliciana sino que ya sabía dónde estaban las milicianas guapas esta fotografía a mí me parece una fotografía que es imprescindible y sin embargo aparece en todos los libros y yo no sé como los de International Center de Fotografía pues no hacen una criba porque los fotógrafos tienen la ventaja de que parece o sea comparándolo con un dibujante o con un pintor puede hacer un montón de imágenes puede hacer un montón de imágenes para escoger para quedarse con la buena y el resto pues se tapa no sé y después ya para los estudiosos se enseña todo pero para sacarlo en una exposición en un catálogo etcétera pues a mí la verdad no me parece que es muy acertado estas fotografías sin embargo sí tienen otro carácter que es la respiridad del tren de los milicianos de los milicianos para la frente de Aragón hay un jorgorio hay una espontaneidad aunque en esta otra por ejemplo pues aunque están están controlando un poco el momento pero es una euforia que resultaría irrepetible o sea no sé necesitarías montar un plato de cine para poder repetir esta imagen pero bueno esa espontaneidad pues yo acepto como una fotografía de prensar sin ninguna duda este primer viaje a Barcelona me costó pillar este puente es curioso es el puente que está en el Prat de Llobregat o sea que es del Prat a Barcelona hay ahora un puente que es una autovía donde hay una factoría que es japonesa y este puente estaba allí pero es que ni en el archivo municipal me supieron decir con exactitud lo que pasa que tenían fotografías del antiguo puente y era pues bueno pues un puente pues de una construcción del cemento entonces o el obrío armado era un material moderno etcétera y esta fotografía pues bueno que aparentemente pues es una fotografía sin más o instantánea pues resulta que no resulta que no porque buscando materiales en los archivos de Comón Paté pues aparecen algunas películas y entonces aquí pues yo en lo que hago supongo bueno el derecho o la ley de la propiedad intelectual siempre cuando no haya un interés económico pues permite utilizar las imágenes y yo lo que hago es pantallazos de los fotogramas y como van numerados se numeran solos pues esas secuencias pues en un final cut o un programa parecido la monto y me hago un pelínico entonces aquí vemos en los fotogramas sobre todo como los milicianos que están arriba del puente que no sabes que hacen ahí arriba del puente pues en los fotogramas de arriba el encuadre del del cameraman y el de capa no es exactamente el mismo porque arriba en las fotogramas superiores no se ven a los milicianos de arriba enteros pero vemos como están ya de la derecha los fotogramas de abajo con una rodilla o con la rodilla derecha en pie pues como haciendo como que está disparando a un enemigo desconocido entonces hay una exhibición en esa deriva y se ve como se exhiben los milicianos o sea que hay un conocimiento claro por parte de los milicianos de la importancia que tiene la fotografía cara a bueno a difundir pues su causa su simpatía su ideología pues a través de las revistas ilustrales o sea que no es una cosa inocente ya hay un conocimiento pero esta esta es mejor todavía también este es el abrazo de los milicianos me parece una instantánea pero sin embargo aquí vemos que de tal instantáneo no porque ahora se quedan con todo el grupo ¿eh? ¿y eso por qué? pues porque los fotógrafos en aquella época y ahora yo creo que los que funcionan de manera oficial no suelen tener una libertad de movimientos sino que hay un comisario político que los lleva a los sitios que les interesa y van en grupo y entonces el camarógrafo y el camarógrafo estaban aquí si estaban codo con codo ¿eh? hay un fotograma en concreto que es el momento ¿eh? lo que pasa es que el camarógrafo está más a la izquierda que él que está con más a la derecha o sea que el camarógrafo que está más a la derecha aquí ya entramos en el frente de Aragón donde hay un exhibicionismo revolucionario por parte de los agricultores porque a mí me costó bastante encontrar la foto esto ya lo explicaré son escenas pues bueno pues simpáticas pero que bueno que poco dicen sobre la guerra lo que pasa es que no la encontraba estaban posicionados en agosto del 36 y combates pues igual habría aún combates por algo etcétera pero los hombres estaban quietos paraos este es otro brazo aquí vemos por ejemplo pues ya lo posible en la izquierda ya está cortado en la derecha pues ya está como que hay algo más de aire y este pues este es un poco el esto que dice el modelo de Robert Kappa porque hace un montón de fotos preparando la detalladora aquí con otros compañeros como disparando aquí ya se ve que es una sin lugar a dudas de que esta fotografía está hecha con la rollo y flash es cuadrada aquí más o menos también vemos que es con la rollo y flash la verdad es que está cortada del cielo y además con una particularidad de que está en frente o sea está entre los dos acércitos estos están emulando que disparan el fotógrafo se pone delante y se supone que detrás del fotógrafo está ya el enemigo lo que es que no había enemigo son posados aquí este retrato como homenaje al miliciano y aquí pues es una portada del miliciano pues bueno pues ya os digo como cinco o seis fotografías que le sacó a este caballero esta es una hoja de contactos donde vemos pues que que bueno que hay un exhibicionismo a ver como beben del porrón el porrón parece que le hacía mucha gracia a Robert Kappa que lo desconocía y entonces vemos tres fotografías bebiendo el porrón de la bota etcétera hay una especie pues bueno pues de ambiente de colegas de diversión y bueno pues un poco de cachondeo en el frente de la gana y aquí ya empezamos con otro frente porque empieza en Barcelona pasa a Huesca y de Huesca baja hasta Madrid y en Madrid después dicen que sí estuvo en Torredo que sí estuvo en Taladera de la Reina pero ahí no se ven muchas fotos yo no las conozco y esta sí es en Córdoba y en Córdoba también se fija sobre todo en ese chico joven esta imagen también está inclinada otra vez a la izquierda es algo curioso no está localizado en sitio no sé si sería Cerro Muriano o dónde no creo que fuera Cerro Muriano sería otro sitio porque Cerro Muriano no hubo bromas aquí es donde nos encontramos ya en espejo y en espejo es cuando yo defiendo que el famoso Gallagher cuando dice que Robert Capa estuvo haciendo que hizo las fotografías del miliciano en el frente de San Sebastián cuando en Endaya pidieron permiso para entrar a hacer unas fotografías a las tropas franquistas y que ahí con una asignación que un oficial cogió un pelotón que se lo llevaron al campo y que ahí estuvo haciendo las fotografías entonces Richard Ola dice ¿cómo? eso es mentira porque Robert Capa no estuvo en Endaya y además nunca fotografió a los franquistas etcétera pero yo entiendo que bueno que con el tiempo una persona mayor que ha estado en muchas batallas pues se ha podido confundir ha podido mezclar varias historias que eso nos ocurre a nosotros que nos pensamos que tenemos una memoria formidable pues confundimos porque la memoria no es exacta ni mucho menos entonces yo creo que Robert Capa sí estuvo en Endaya antes del reportaje de Bilbao pues sencillamente pues para saber bueno se acercaría a la muda entre Endaya Franco y y el ejército vasco en Bilbao porque Guilbao ya estaba prácticamente hasta hasta totalmente tomada en el verano aquel del 36 entonces ahí no pudo ser ni mucho menos pero aquí sí nos encontramos con un oficial con un pelotón y que están haciendo maniobras en el campo luego algo de verdad ya había y además todas tienen o prácticamente todas tienen la misma característica en esta serie y es la composición la composición que es una fracción de terreno en la parte baja y los dos tercios dedicados fundamentalmente al cielo en la fotografía inferior izquierda donde se ve este miliciano en la parte derecha y detrás hay dos pues como hagas un escáner de esos dos dices están locos es que parece que se están disparando en uno al otro o sea que son unas situaciones bastante caóticas absurdas y después a la derecha está la famosa fotografía de los milicianos blandiendo las armas y saludando al fotógrafo en la famosa trinchera aquí nos encontramos pues con que las nuevas tecnologías hoy en día nos permite pues lecturas distintas yo he puesto esta serie de fotos en función de la paginación o sea nosotros cuando cogemos un libro un libro está estructurado de una manera fija es decir que si nosotros queremos o sea nosotros tenemos un recorrido página por página de la primera hasta la última entonces alguien alguien ha pensado cuál es el recorrido para el lector no solamente el escritor sino aquí por ejemplo pues el maquetista dice pues esta foto viene aquí o esta foto va allá o más grande o más pequeña arriba abajo etcétera o sea que hay una cabeza pensante que ha hecho una estructura pero es una estructura que de repente digo yo coño si hay aquí algún secreto escondido y me quedo con estas tres y digo hombre a mí de la foto el miliciano decía joder y ya esta foto ahí está está esa mancha esa mancha clara en la parte inferior derecha un terreno con hierbajos al fondo unas montañas que tampoco tienen una definición encontrar esto y yo cuando me motivé con esta fotografía compré el libro de This is World que era el catálogo que en el 2008 se había inaugurado en Londres la exposición y lo compré a través del museo de Reina Sofía y entonces viendo la foto o viendo las fotos me di cuenta de que había una serie de coincidencias de que la fotografía o sea si empezamos por la derecha en la página 77 las casas blancas que aparecen al fondo en la izquierda se repiten en la foto del centro en el lado derecho y si nos fijamos en los montes que aparecen en la skyline pues también coincide que una serie de picos se repiten en el lado derecho de la tercera fotografía y en el lado izquierdo en el lado izquierdo de la tercera fotografía y en el lado derecho de la segunda y lo mismo ocurre en relación a la segunda y a la primera que la mancha está clara aparece en la segunda foto al igual que la primera entonces el asunto estaba en localizar la foto de la derecha que me llevaría a la primera foto que era la que me interesaba ni corto ni perezoso me voy a Ferro Muriano decían que eran Ferro Muriano pues yo voy con mi libro y la verdad es que fue una experiencia que se te cae el alma a los pies porque dices bueno yo o sea no era Ferro Muriano por nada del mundo y dice bueno yo he hecho 700 kilómetros para venir hasta aquí me encuentro con un paisaje totalmente distinto y donde está este paisaje si no dice nada te encuentras como perdido como pensando que bueno que el mundo es mucho más pendiente es que el mundo es infinito cuando vas buscando una foto el mundo es infinito entonces estuve preguntando allí a guardas forestales a gente pues más o menos que conoce el paisaje del entorno a ver si sabían sabían algo entonces pues no tuve suerte y me fui a a casa y así en el mes de noviembre dándole vueltas y más vueltas y más vueltas fuimos con mi mujer fuimos a Huesca porque había un sitio que en el Google Earth aparecía una cinchera a unos montes por allí una historia fuimos allí y tampoco era y encima además nos olvidamos una mochila con unas cámaras en el monte y esto era noviembre diciembre sería como diciembre dejé el recado en el bar del pueblo porque no me di cuenta hasta el día siguiente era tal la decepción y ahora te entra la ve o sea venías aquí también nada que cuente estaba pendiente esa gente y hasta que al día siguiente cuando salíamos del hotel me di cuenta ahí va si no tenemos la mochila de las cámaras y le pregunté a mi mujer y tú cogiste pues si la cogiste tú y tal y cual total que perdimos volvimos otra vez al pueblo estuvimos buscando no encontramos dejamos el recado en el en esta posición en el bar y el día 8 de enero me llaman por teléfono y me dice la del bar me parece que ha habido suerte y yo sí ¿por qué? pues porque un cazador ha encontrado la mochila y y parece que funcionan los equipos y tal y cual lo que pasa es que bueno ha ido a la guardia civil no sé qué no sé cuánto patatini patatán y efectivamente era un cazador un tal Emilio ahora lo que había no recuerdo era un cazador que encontró la mochila se la llevó a casa la calentó y siempre recomiendo las mochilas Canon porque estuvo un mes a la intemperie y aubió granizó nevó peló y las cámaras funcionaban comprar mochila Canon mochila Canon total que como era esas fechas mandé una carta al director al diario del Huesca o no sé qué diciendo yo sí creo en los Reyes Manos este fue un pequeño homenaje que le hizo este señor y bueno después me lo agradeció mucho y tal igual total que fracaso en Cerro Muriano fracaso en Huesca y para mí los mejores momentos de reflexión son los domingos a la tarde si es el invierno mejor aburridos no sabes qué hacer la tele pasa la ordenada tal pero estás dando vueltas a la cabeza y se me ocurre mirar los pueblos del frente de Córdoba en el verano de 1936 pum 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 me sale una página la guerra civil la guerra en Córdoba y le digo me pone hay un mail le mando y así me dice qué pueblos estaban o sea el frente en qué pueblos estaba en la provincia de Córdoba y le mando una relación de pueblos entonces cojo yo y digo bueno pues aquí voy a generar una red social pero no con con el twitter y nada sino con el teléfono y empiezan a llamar los pueblos yo digo había un especialista sobre la guerra civil porque tengo esta foto porque tengo una foto a ver si localiza un paisaje y tal y yo ah pues bueno pues ya si aquí hay un maestro que es muy interesado o está el periodista del pueblo o está esto o está aquel y tal y cual y les mandaba las fotos y había en un pueblo bibliotecario que me dice tengo un amigo que da clases de historia que me interesa mucho esto le puedo mandar la foto y por supuesto de eso se trata y este profesor que enseña en una escuela de FP2 que enseña la foto y va un tío un fracaso escolar un fracaso escolar del alumno eso es en espejo y tú y tú porque sabes voy a ir a cazar con mi tío eso es el ángel no sé cuántos de banda es que si me olvidemos entonces se habla de los cibre y es los llanos de banda los llanos de banda los llanos de banda que es bueno pues es el paisaje es el paisaje que hemos visto en las fotos de los milicianos entonces voy allí y encuentro el paisaje pero lo que no encuentro es el sitio porque el cambio es que ahora está todo como una fuga con olivos es todo un olivar y ahora tenéis ese olivo que no lo pides entonces el primer viaje yo lo aparecí en espejo hice el libro lo publiqué y se acabó tuvo bastantes impactos mediáticos y entonces a partir de ahí es cuando bueno ya pues me replanteo hacer una monografía etcétera y es así como he continuado hasta aquí aquí nos encontramos con la primera versión de la fotografía del miliciano que aparece como veis en la página izquierda pero aparecen dos milicianos aparecen dos milicianos que comparten el mismo encuadre de izquierda a derecha lo que es que aquí la misma proyección no se trae con mucho detalle es el mismo encuadre lo único que en el superior tiene es más a a esto a la contra y el otro es de arriba en picado y en contra picado la única diferencia pero por las nubes se ve que hay una diferencia leve de movimiento de las nubes o sea que hay un transcurso de poco tiempo entre una fotografía y otra y después si nos fijamos en las espigas este pues aquí se repite este me rato es este y este es este de aquí o sea que prácticamente comparten el mismo metro cuadrado de terreno los dos milicianos muertos que no es el mismo miliciano en dos en dos imágenes secuenciadas sino que son dos milicianos muy diferentes entonces a mí que no me vengan con tonterías porque con una cámara de aquella época que según explica el Robert Kappa hizo desde una cinchera levantando el brazo con una leica y la leica era que le tenías que dar al ocultador y pasar el carrete y además que pesaría un kilo por lo menos y sacas el brazo y haces una foto y puedes tener la fortuna de que sacas la tibela ahora que levantas el brazo aparte de que el primer brazo ahora me doy cuenta o sea si la segunda sacó levantando el brazo normal desde la cinchera para sacar el mismo encuadre el brazo tendría que haber regido dos metros entonces ese es el relato del Robert Kappa y bueno y que nadie lo discuta entonces el rechadero le dice no, no es que no era una ametralladora sino que sería un francotirador y además pues bueno pues primero moriría el de abajo y entonces lo arrastrarían a la cinchera y después vino el otro y coincidencia y dice bueno pues no señor no hay coincidencia porque si estas dos fotos se hubieran producido tal cual bien aquí que el primero moriría en ese metro cuadrado y el segundo le tendría que dar una patada para que se fuera a otro sitio y colocarse en ese metro cuadrado y hacerle la foto por lo tanto digamos que la manipulación es clarísima lo que pasa es que hay pues bueno un posicionamiento como es un imuito como es un icono y como ha vendido mucho y quieren que siga vendiendo más pues entonces destruirles el icono es como destruirles el negocio y entonces pues se revuelcan y hacen un montón de piruetas pero cada vez más absurda y eso es a mí lo que me ha decepcionado en definitiva que saben vender muy bien a Robert Kappa pero de Robert Kappa saben muy poco de la fotografía de Robert Kappa sabrán de su biografía pero de los contenidos del análisis saben muy poco sin embargo la fotografía de la derecha estas fotos si son fotos de prensa y de prensa bélica y que están hechas en cerro muriano a excepción de la superior derecha que está hecha por el Reissner que es otro fotógrafo alemán pero estas otras fotografías de la gente huyendo de los esto de los 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 son unas fotografías verdaderamente auténticas y de prensa la segunda versión ya no hay un segundo milician hay solamente queda uno y entonces pues bueno pues el live dice que en el momento en que le quedan un tiro y tal al fotógrafo capta la fotografía que pone toda esa farándula es la revista live y la revista live a medida que la he ido conociendo me ha ido de febrero también bastante entonces esto es lo mismo que antes en agosto se entiende yo no sé si es yo creo que se seguía esta fotografía en el espejo entre el 28 de septiembre de agosto y el 3 de septiembre más o menos y aquí vemos que la diferencia de la anterior la anterior es rectangular muy rectangular muy apaisada y aquí esta fotografía es más cuadraditular entonces mi teoría aquí empieza de que esta fotografía no está hecha con la leica sino que está hecha con la roble y crues y entonces me dicen ¿por qué? bueno pues es una geometría básica si la primera fue publicada el 23 de septiembre del 36 y la segunda el 12 de julio del 37 explíquen usted cómo partiendo de un rectángulo usted llega a un cuadrado respetando toda la información de la parte inferior de toda la primera versión si yo del primer rectángulo quiero hacer un cuadrado siempre a costa de sacrificar o el lado derecho o el lado izquierdo entonces mi teoría es de que está hecha con la roble y crues lo que pasa es que le han cortado un cacho le han cortado un cacho y entonces bueno en la primera le cortaron un trozo bueno por lo menos la mitad y en la segunda pues le cortaron pues un tercio poco más entonces esa es la diferencia entre una y otra entonces esa teoría no me la admiten por nada del mundo y todo es porque como según ellos Gerda Taro hizo las fotografías cuadradas de la roble y crues del primer día a la gracia española entonces aceptar la roble y crues sería como decir que la fotografía la hizo Gerda Taro pero ahora viene un japonés el Kotaro Sawaki Kotaro Sawaki es un escritor de éxito es un escritor de viajes es algo mayor que yo y bueno pues un hombre reconocido en Japón y vino tres veces a mi casa desde Tokio y bueno que quería hacer un libro que un documental que tal que cual yo siempre le he recibido y yo siempre le he contado todo porque a mi no me gusta bueno si yo veo que una persona que viene con mala intención pues no le cuento pero no le cuento nada o sea si le abro la puerta de mi casa no es para andar con mis ten ni con tonterías porque si yo llevo a un conocimiento a una información pues bueno pues será para contarlo no será para crearlo de su rito entonces ahora ha hecho un documental que me he enterado a través del de Wikipedia en la que dice él tiene una teoría y es de que el fotógrafo se resbala que ya han dicho otros y ya se resbala y y en ese instante no se sabe que él cree que Gerda Taro hizo la fotografía con la leica entonces dice bueno pero ¿a qué estamos jugando? y después también estando en mi casa me dijo porque yo le expliqué todo esto con un consumo de tal y entonces me dice no es que del rectángulo primero pasan al segundo porque esta fotografía de origen es mucho más grande o sea es mucho más amplia y entonces en la primera han cogido un cacho han cogido un cacho y en la segunda han cogido un cacho pero con más altura el mismo cacho pero con más altura y esa fotografía aparecerá bueno ¿de qué estamos hablando? porque es que hay otra fotografía del segundo miliciano que hemos visto antes que tiene las mismas características que la versión de de Life tiene las mismas características las mismas proporciones porque yo me he pasado con una regla midiendo las fotos y sacando el coeficiente 1.3 y funciona en todas las 1.3 el anterior es 1.74 que tenía que ser 1.5 si fuera o 3.6 entre 24 lo cual significa que es una fotografía más apaisada o sea que cortaron que no es con o sea no es el formato respetado de la leica y entonces pues de ahí es de donde yo he ido viendo esas cosas pues como se hacen las cosas catalogándolas y haciéndote tus bases de datos y dándole un montón de vueltas y pasando mucho tiempo y entonces pues vas avanzando en toda esta serie de historias esta es la foto famosa del paisaje y aquí esta foto también tiene una cosa extraña que no os la voy a desvelar después sí y es que cuando yo voy ya a espejo en el segundo viaje y digo pues voy a voy a ver si localizo aunque sea esta fotografía pero estaba yo os digo todo de olivares como se ve en la fotografía de la derecha y hago la foto siguiendo pues con un trípode sigo las pautas el tipo de lo me lo viene y tal y va y hago la foto y voy a casa la paso al ordenador y de repente me da cuenta que ahí va que en la parte izquierda por ejemplo en la foto que hice yo el cielo digamos que tiene un equilibrio una horizontalidad o el skyline tiene una horizontalidad de izquierda a derecha o sea que la parte de cielo en el ángulo izquierdo y en el ángulo derecho más o menos son similares pero en el lado izquierdo no en el lado izquierdo el lado izquierdo es mucho más corto el trozo del cielo que el que aparece en la derecha y no dices tate ahí está la explicación de por qué le han puesto esa cuña en el ángulo superior izquierdo esa banda negra en el costado y en la parte superior porque el diseñador del catálogo del ICP al poner la fotografía tal cual la tiene que tener en el ICP los milicianos se caerían de la foto por la inclinación entonces le parecía una cosa tan extraña que la calzó con esa con esa cuña en negro entonces yo ahí me doy cuenta de que bueno de que este tío pues mueve la cámara y aquí pues también ya despliego todas mis mis artes y hago esta panorámica y entonces pues ya caso y acoto en la parte superior la C es la de los milicianos disparando al horizonte la B es el tercer miliciano muerto y la A es el muerto de un miliciano y entonces ahí también acoto pues cuáles son las coincidencias y demás y este es el paisaje entonces consulto y ahí pues bueno pues en este en este pueblo hay un guardacampos es un señor que lo mismo que aquí vemos guardas curados pues en un establecimiento de lo fuera ahí hay un guardacampos un hombre muy amable muy agradable y que me echa una mano y le dije yo ¿y esta mancha dónde está? y él me la supo más o menos descifrar dónde estaba porque eran unos olivos que eran más jóvenes del resto y ahí es donde tengo yo marcado con ese triángulo según las anotaciones que me dio él porque a veces por ejemplo cuando las críticas que me hacen en internet a ese de que va si ese no descubrió hasta más lo descubrió un chaval o sea bueno pero ese chaval si no sabía lo que estaba descubriendo dijo esto es esto pero el por qué no lo sabía entonces digamos sabemos que yo sin ningún o sea yo siempre recurro y como preguntando si llega a Roma pues si hay un guardacampos le pregunto al guardacampos y además que es gente muy amable y la gente cuando vas haciendo una pregunta y te pueden ayudar te ayudan normalmente pues por qué no vas a recurrir lo que pasa es que yo acto seguido si escribo un texto lo menciono y lo digo porque es que la vida es así y el que vaya de visto que él solito ha descubierto se ha subido a un árbol y no sé qué es pura mentira porque lo que necesita es esa información y lo que necesita es manejar esa información para darle el sentido de las cosas y esa es yo creo la labor de un investigador es como si un investigador dijera pues que no que el microscopio con el que ha descubierto no sé qué células que se lo ha hecho él pues no pues tú dependes de otros conocimientos anteriores y después tú has salido a aplicar un conocimiento en concreto entonces este es el paisaje y aquí es donde yo acoto acoto la fotografía del que es en esta zona vemos el problema de la fotografía que se ha descubierto con los olivos yo no veo la tierra pero los olivos me di cuenta es una lógica que lo que hayas ha sido subir y es esto un oliva que no me permite ver lo mejor pero después está bien con el fondo de estos montes son los montes que no se ve tanto de calle pero esto sería más o menos el cuadre que he hecho con los brazos que ha hecho desde una cota superior o sea él lo hizo aquí en el suelo y yo lo he hecho pues igual como quince o diez metros de altura es por eso que aquí aparece esta manchadera aquí aparecen otras cosas el ángulo de abajo en esta fotografía quedan ocultas yo desde el ángulo de arriba entre olivo y olivo pues que voy a sacar la foto pues aparece esa variable que es un problema lo que es el error primero la perspectiva no de que le encuadre o sea quiere decir que la ubicación está aquí ya y es el cerro del punto y es que lo recapa fue un poco no es una coincidencia no es una coincidencia de hecho el libro que estoy preparando bueno y ahora os paso los que vienen de la sede de la sede bien os voy a explicar este señor de Gilo Peña es el cristiano de espejo que estuvo defendiendo su pueblo y este año concluyó no sé si es el 1 de enero o el 2 de enero o 99 años es decir que es como 5 o 4 o 5 meses más joven que Robert Kappa le enseñé las fotografías de Robert Kappa las del fotógrafo y que no conocía y tal y este es un hombre pues que peleó para la guerra civil después estuvo en la segunda guerra mundial estuvo presionero con los alemanes en campos de concentración etcétera o sea que tiene un historial interesante y un hombre que era del partido comunista pero no es un hombre intransigente ni no no o sea él dice bueno esta es mi verdad sus experiencias y tiene para mí es un hombre de mucha credibilidad yo no simpatizo con el comunismo pero bueno es un hombre pues una persona que cuenta sus experiencias que las cuenta como él las ha vivido y con mucha coherencia yo creo que es una persona inteligente y una persona honrada entonces le hice una entrevista este día en Po le hice una entrevista y le hice lo siguiente los ministros de los que vienen de la CNP vienen a Tarkoi vienen a Tarkoi aproximadamente dos compañías compran están en el pueblo y de allí no se puede del pueblo compran hay cosas que que yo no creía nunca que aquel señor porque no se le podía llegar al pueblo se estaba en dos casas señoreales del pueblo se estaba allí y no hacen guardia fuera del pueblo la guardia al exterior del pueblo la hacemos lo del pueblo ahí lo está allí cada quince días van al coño llevan la ropa que tienen sucia que se la llevan al coño con los camiones cargados ya del pico o de garbanzos o de agua para su tierra compran y la ropa sucia y cuando está ya el movimiento ¿qué es decir? cuando está ya la defensa del pueblo están a la izquierda del pueblo y son ellos los que se van los primeros de allí abandonan la crincheza antes han estado en el pueblo ellos estaban en sus cuarteles como tenían ellos se preparaban su comida ellos trabajaban todo comprenden y nosotros en los nueve no nos decíamos ni buenos días los que teníamos fusiles con ellos porque ellos llegaron allí y nosotros decíamos ángel iba a comerse la cañina y hubo pato cabina y fue así y fue así comprenden y luego como te decía antes que iba a dar a su pueblo al coño y cuando iba al coño es una tierra que ya se había cogido mucho y los barbanzos comprenden y en el pueblo lo que no quizás no quedaran los kilos de garbanzos y esa gente casi se llevaron los barbanzos con él a medida que iban a buscar la ropa iban cargados de habas de garbanzos y de grigo no te estoy mintiendo es una realidad interna te digo te estoy mintiendo hay un poco que lo pueden multiplicar porque ya queda un poco en vida allí también comprenden pero la gente llega la hora de defenderlo al pueblo claro el comandante persala llama a los dirigentes de los grupos de milicia a los de la TNT a los de la joventud a los socialistas y hay que defender el pueblo y entonces a estos los ponen a la izquierda nosotros llamamos hacia donde está el cementerio comprenden hacia donde está el cementerio y están defendiendo de ese tipo porque ya defendimos al pueblo pero defendernos como era debido porque ya teníamos ya había dos baterías comprenden y lo estuvimos defendiendo tres días y tres noches pero aún de cachavo comprenden como dicen los calabanes a defendiéndolo como era debido y ellos como se dice en nuestro igual hecha que quedaron y se fueron por la parte suroeste del pueblo y entonces aquella parte se quedó vacía y cuando ya los responsables sobre todo el comandante vio que aquello se quedaba vacío pues estaba haciendo lo posible que no nos dejara salir a nada y entonces yo debería mirar a un pueblo que hay allí cerca que me llama un canto de río y allí fue y así fue la batalla de mi pueblo bien pues lo que dice la referencia está en el cementerio es donde precisamente encima en el cementerio está la trinchera donde se llama la hoz la hoz del reloj o la haza del reloj la haza del reloj es el montículo más promotorio más elevado y ahí está la trinchera donde estos están brandiendo los fusillos o sea que son porque en esta fotografía que aparece del grupo de milicianos a ver que aparece del grupo de milicianos rando a ver aquí la fotografía de fondo este que acaba de aquí es el miliciario de abajo de la propia de los miliciarios o sea son los favoristas entonces pues dice claramente que cuando empezó la pelea se cogieron y se largaron a su pueblo y ahí dejaron a los espejeños sin garbanzos y sin nada lo que más le ofendía a Virgilio Peña era pues eso que les había dejado prácticamente sin nada entonces a mí por ejemplo cuando leo comentarios de la gente de la gente de la gente de la gente de la valentía del miliciano la soledad en el campo del horizonte no sé qué no sé cuántos cuando ponen toda esa tragedia es pura dimensión es literatura pero que no tiene nada que ver con lo que sucedió realmente entonces por eso yo me quedo con la versión de Virgilio porque coincide después casando con las fotografías pues coincide todos los espacios y bueno y la experiencia y además que no tiene ningún motivo para mentir entonces siguiendo con las fotografías de Robert Kappa te decía antes también que estas son las primeras fotografías de prensa de Robert Kappa pero hechas en Cerro Muriano porque el espejo cuando empezó la batalla de Cerro Muriano o se verían movimientos que se dirigieran hacia ese frente sería cuando Robert Kappa con Gerard Taro se trasladarían hacia Cerro Muriano e hizo estas fotografías porque probablemente no lo dejarían acercarse más entonces este primer viaje como decía al principio es el viaje más importante de Robert Kappa pero hemos visto que es interesante desde el punto de vista de la producción como fotoperiodista realmente si somos objetivos no es interesante por eso hablo del octavo y del noveno viaje y el octavo está dedicado a la primera parte de la batalla de Teruel porque entre la primera parte y la segunda Robert Kappa cubre esa primera parte y la segunda que es cuando ya Franco retoma la ciudad de Teruel Robert Kappa está de viaje a la guerra de China a la guerra de China japonesa para hacer una película con el libro entonces aquí nos encontramos con material de la maleta mexicana entonces aquí he reproducido una serie de negativos que como lo comentaba anteriormente es una experiencia pues prácticamente única porque vemos cuál es el recorrido de todas las fotografías bueno de su forma de trabajar que de lo cual poco tiene que ver con lo que nos ofrecen las revistas pero bueno eso no queda en manos del fotógrafo de alguna forma hay que contar las cosas o sea que hay un relato hay una combinación de imágenes de texto entonces pues bueno pues esas cosas hay otros especialistas que lo hacen y el fotógrafo ahí no tiene nada que ver entonces en la foto superior vemos con Hemingway y en esta primera parte sobre todo lo que tiene es en la primera parte de la primera parte porque hace varios viajes dedica bastantes imágenes Robert Kappa a la población civil que es la que se está escapando del pueblo y entonces pues bueno pues aquí han quedado registradas estas imágenes en un invierno que hizo un frío intenso esta es una secuencia sobre todo la de abajo es una fotografía más conocida pero hay otras dos anteriores sobre el mismo tema pues bueno pues este es un claro ejemplo de que se podría analizar de cómo Robert Kappa que bueno pues trata un tema con varios negativos que no es muy habitual porque entonces la película era cara tampoco en los frentes dispondría de más película con lo cual sería un material bastante racionalizado pero en este caso le dedica a tres negativos y sobre todo la inferior es una fotografía muy tétrica de un miliciano que está reparando el sentido telefónico y algún francotirador que sea el cromatón aquí vemos otras imágenes pues por ejemplo en la segunda fila son estos cadáveres que están congelados porque en la batalla de Teruel murieron creo que pues no sé si fueron 40.000 personas o algo así o sea que fue una verdad corriente y además con unos fríos de menos 20 grados bajo cero y en unas condiciones terribles entonces lo importante de Teruel es que Robert Kappa está en primera línea de frente sobre todo en la segunda parte que así se ven ahora estas fotografías que son cuando van invadiendo el campo de batalla casa por casa entonces aquí más o menos están estos tiradores Kappa está al lado de la primera línea de fuego por lo tanto digamos que son fotografías que no tienen ninguna pega ni ninguna duda de que son reales y de que son fotografías de prensa totalmente ahora viene el tema de las publicaciones la publicación más importante para Robert Kappa fue Regars Regars es un semanario importante del Partido Comunista y que anteriormente estuvo publicando en Vee hemos visto como es de un diciembre la primera versión se publica en Vee pero en diciembre el director de Vee es destituido porque los empresarios digamos eran más conservadores y se veía que han llevado una línea pro-república española y entonces lo destituido aquí vemos que la revista Regar pues dedica muchos reportajes y muchas páginas al trabajo de Robert Kappa por eso por ejemplo cuando Robert Kappa pues reniega del comunismo cuando tiene que dar cuentas de su ideología en Estados Unidos reniega etcétera etcétera pues Robert Kappa yo creo que era un elemento un fotógrafo pues bastante al servicio por lo menos simpatizante y que colaboraba con los medios de comunicación del comunista o sea que a una identificación sí tendría no creo que fuera de carner ni nada pero sí era un fotógrafo además de confianza del Partido Comunista ahí hay un dato importante Maspero que es un escritor francés tiene un libro sobre Gerard Taro que es interesante y hace la siguiente apreciación como Robert Kappa en el primer viaje hace muchas fotografías sobre los milicianos los de la CNT por lo que sea le caen simpáticos y les hacen todas estas fotografías en espejo algunas fotografías también en Barcelona y por ahí y sin embargo una vez que empieza a trabajar con Regars sacaban los milicianos porque como sabéis no se podía ni ver los milicianos sacaban los de la CNT porque entre la CNT y el Partido Comunista no se podía ni ver y entonces hay una especie como de censura por parte de la Regis de Regars o por lo menos una interpretación de Maspero que yo creo que puede ser bastante cierta aquí vemos pues toda esta proliferación está puesta en escena que bueno pues los del diseño gráfico tendrán mejores criterios que los míos pero de un espectro como de barullo de bueno hay un orden claramente una especie de barullo en esta puesta en página de las fotografías quizá por querer también publicar con muchas fotos pero lo que es evidente es de que este tipo de diseño gráfico respeta muy poco la originalidad de las fotografías y eso es lo que indignaba bastante a los fotógrafos pues porque veían que sus imágenes habían perjudicado aquí también seguimos con con Regas en la batalla de Teruel vemos ahí el icono este famoso la revista Live sin embargo le dedica que es una revista que publica con con más tardanza como fotografía principal los cámaros de acentos ahí en la mitad del pará y además es un artículo que publica tanto para sobre la guerra civil española porque dice The Wars Two Wars o sea dos guerras Teruel y el chingado Panamá esta fotografía de la derecha del padre o del hombre tratando al niño herido también es una fotografía muy conocida de la batalla de Teruel de las más conocidas que es de la revista Live y aquí pues en Live también vemos que repite la fotografía del mediciano muerto en el árbol cuando estaba haciendo el tendido del cable el río Sebre el río Sebre que es un año más tarde porque Robert Campa en enero del 37 no en enero del 38 se va a China y allí no vuelve hasta septiembre me parece entonces en noviembre cuando tiene el reportaje de la batalla del río Sebre y es un reportaje que duró solamente 24 horas está solamente un día hizo un trabajo muy extenso y digamos que ficou muy variado aquí lo importante va a ser el el picture post era la revista que no me salía antes me salía lo de picture pero no picture post digo que es es un reportaje que tal vez tratado por un número significativo de revistas y por ejemplo tenemos el picture post el 3 de diciembre de 1978 donde aquí hay un hay un cambio sustantivo también en la manera de fotografiar de Robert Campa que no solamente pues por el tratamiento del diseño o de la imaginación de las fotografías sino que Robert Campa como veremos en los ejemplos viene un tanto influenciado por lo que es el discurso cinematográfico entonces pues como que hace negativos para conformar uno junto a otro una panorámica o que una misma escena la repite en distintos momentos para crear una secuencia es decir una relación temporal entre las distintas imágenes o sea que de alguna forma Robert Campa pues bueno pues queda influenciado y se da cuenta de que la fotografía pues no tiene esa capacidad de información que puede tener el cine por la continuidad lo que pasa es que la fotografía es más emotiva que el cine son dos cosas distintas y por lo tanto comparar no suele ser muy aconsejable las 8 aquí hay una fotografía importante que es esta que aparece en la de la derecha en la de la derecha y nos vamos a fijar mejor la revista Match esta revista Match pues por aquí vemos los paisajes por la panorámica esto si es un fotovolta porque en aquella época no había 28 milímetros eran 50 o sea no había el gran angular y entonces ahí el marketista pues sí trabajaría las películas para darle esa continuidad de manera que no se notará esta como se dice estos saltos y después el hecho de que las cuatro fotografías abajo tengan el mismo tamaño y estén ordenadamente puestas como si fueran fotogramas también da cierta alusión a lo que es la fotografía pero sobre todo una de las cosas bueno aquí vemos claramente en Match pues lo que os decía antes o sea empezamos desde el ángulo superior izquierdo en horizontal y vemos un recorrido hasta que llega pues este hombre desde la derecha del centro derecha que unos dicen que es un prisionero otros dicen que es un herido pero es un herido que aquí ya lo están tratando en todas las las cuatro imágenes de la línea inferior seguimos con las otras tres y aquí podría poner el drama de cómo están entregando sus últimas voluntades a que las pasen a la familia pero digamos que Robert Kappa en Río Seve deja una documentación que es muy interesante y es que escribe su propia crónica escribe su propia crónica y hace una relación de cuadernos con los contactos de los negativos puestos en un orden secuencial bueno que él le sugiere que es más apropiado para su relato que no coincide porque se puede comparar ese cuaderno con los negativos que aparecen en una maneta mexicana lo cual también es un aspecto interesante pero no solamente escribe el texto de la crónica sino que también en la fotograma escribe un pie de foto entonces en esta fotografía que decía antes que es interesante este obra zapado Robert Kappa dice soldado republicano con el cigarrillo en la boca más tarde uno de los heridos graves Río Seve frente a Aragón cerca de Fraga España bien el pie de foto de Regas totalmente distinto con el cigarrillo en la boca y todas el cigarrillo no sé por qué que además no se ve no debía tener un cigarrillo en la boca entonces con el cigarrillo en la boca un soldado subió al ataque una bala de ametralladora acaba de alcanzarle nuestro fotógrafo ha podido coger el instante preciso donde el desdichado distendido se colapsa sus labios contraídos sujetan el cigarrillo aquí está repitiendo un poco la historia de muerte un miniciano es una ametralladora que dispara se encuentra a Robert Kappa y en ese en el instante decisivo de Cartier de San pues es cuando cuando le pide el tiro cuando le saca la fotógrafa en Picture Post dice que en una salta de la colina caen hombres por bocenas a pesar de su aparente indiferencia a pesar del cigarrillo entre los labios este hombre acaba de ser alcanzado la bala le ha alcanzado el estómago y se retiene a levantarse él cae todavía con su fusil es una de las peores bajas después en esta revista holandesa Cartier de Quimbrustatier tocado el hombre que todavía tiene un cigarrillo en la boca fue alcanzado solo con una bala y cae herido gravemente y después en París March o perdón en March un soldado se pide a por la mitad el cigarrillo en la boca no se da cuenta de que está herido de muerte ha recibido una bala en el estómago entonces nos damos cuenta precisamente no sé si se dio cuenta del balazo pues nos damos cuenta de que la primera revista la que marca un poco la línea editorial respecto de esa fotografía es la revista Regas entonces el resto de ediciones de alguna forma tienen que darle referencia a una fotografía que no es importante y además no es importante para la propia Regas porque el tamaño es mínimo y la fotografía no es espectacular no tiene una importancia relevante hay otras fotografías que son mucho más interesantes y se llamaron los pies de foto son mucho más limpianos entonces en resumidas cuentas esto es lo que os quería contar sobre el error de capa y si queréis ahora hacerme alguna pregunta por ahí estoy dispuesto a contestar pues gracias aplausos gracias Gracias. 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 Aquí vamos a ver muchas claves sobre las fotografías de Robert Kappa. Yo he descubierto algunas. Por ejemplo, vamos a la fotografía de Emiliano famosa. Bien, en esta fotografía yo lo que he descubierto del estilo de Robert Kappa, que no es un estilo que se manifiesta permanentemente, pero sí se manifiesta esporádicamente durante toda su carrera, que consiste en que hay una sinergia. Normalmente, por tiempo o tradición, la fotografía copia los patrones de la misma clase, los retantes, los telos, la tirada, etc. para conseguir un adquirido, y la fotografía, por lo tanto, se van haciendo unas industrias amables, y lo que nos ayuda es animar en esa imagen, verla con quien ponga bien, etc. y disfrutarla mejor. Pero, este no, este rompe, ese gómeno, y entonces siempre, o generalmente, carga hacia la izquierda. Si hay dos personajes aquí, no dejan un palmo en este lado, y otro palmo en este otro, no. Aquí, más o menos, estará pegado el hombro de uno de los personajes, el otro está a la lado, y aquí le dará un hombro. Y luego se repite con bastante asimilidad. Después antes hemos dicho el síndrome de la miopina. ¿Por qué nos saca aquí? Bueno, esto es una protección de axilidad. Pero, como va a estar matando, te sale aquí la caca. Hay una fotografía que tengo que preguntar, a ver si tienen alguna copia. Aquí había, en Madrid, una policía, una famosa de la marca, porque le explotó, que estaba fabricando bombas de una hincha, le explotó, y se quedó con el riñón. Y creo que Peña al final acabó, en los años 80, con un establecimiento de loterías, o Peña de Camargo, por la zona de los Fideles. Era una mujer muy conocida y que vivió, pero no hace muchos años. Entonces, es una fotografía de esa mujer de joven, con su niño, y es que el niño lo paga en la mitad. Pero bueno, insisto. Y yo creo que es una fotografía de campo. Pero hay que ir a la mitad de internet. Pero le tengo que preguntar, pues estoy esperando a que me revistan a mi inglés el artículo que he publicado en discursos fotográficos en la revista, y cuando explico el catálogo de la FEPATAR y estas cosas. Estoy esperando a enviarles eso y hacerle una fotografía. Sobre esta fotografía. La mediciana con el niño en brazos y el niño totalmente cortado. Entonces, esas dos características son propias de la propia capa. Y también, en alguna fase, la inclinación. La inclinación hacia la derecha. Por ejemplo, en ese artículo digo cómo, según todos los fundamentos, que tienen Richard Whelan y la Irma Schaller, la biógrafa de Gerla Taro, para decir que las fotografías cuadradas son de Gerla Taro, es de que, perdón, para distribuir el catálogo, para distribuir el catálogo, que es que en el primer viaje, las rectangulares, las de la leica, son de Robert Kappa, y las cuadradas, las de la rifle, son de Gerla Taro. Entonces, hay una pareja de medicianos que están en unas abacas, y hay unas con las rifles y otras con la leica. Y entonces le dicen, pues aquí vemos la prueba de que trabajaban codo con codo, y entonces Robert Kappa utilizaba la leica, la rifle y la Gerla Taro. ¿Y por qué no puede ser el mismo que hace una foto así y yo toco una foto así? ¿Y qué sentido tiene de que haya dos fotógrafos que están en plan de hacer negocio? ¿Y qué sentido tiene de que los otros vayan al mismo sitio y a ganar la foto? No tiene ningún sentido. Lo lógico es que se repartieran uno por una foto por otro, y vendieran después a las agentes de lo que fuera, y hicieran sus cuentas y se acaban. A la hora de facturar, es una forma de facturar así y de esa manera. Entonces, bueno, estos son, a veces, como obsesiones, ¿no? Tienes una cosa y sigues y sigues y sigues y sigues y sigues, entonces te doy cuenta que en las fotografías cuadradas, al fondo, fuera de la profundidad de campo, se ven borrosos lo que equivale a los tornos de unos brazos grandes que están en ese parte. Y un patrón está torcido hacia la derecha, que es que el de abajo también está torcido, y hay otro que está torcido dentro del centro. Bueno, los árboles rectos, todos verticales no son, uno se puede torcer. Pues, si se torcen todos, para mí, en el gimnasio, es que algo le ha pasado, que han movido a la cama. Y entonces, cuando doy, bueno, cuando me reafirmo, de que la Gera Taro no saca ninguna fotografía en el primer viaje, y las fotografías cuadradas también pertenecen a Robert Kappa, y otra de las razones que utilizo también, es el hecho de que en ese primer viaje, sobre Gera Taro se encuentran, o se conocen bien cuando se han mirado, unas nueve fotografías. Bueno, viene la cosa sola, a la zapada detrás de un miliciano, después con otras milicianas, después con un minuto, con otro uno, no sé qué, no sé cuántos, unas ocho nueve fotografías. Y en ninguna de ellas, salvo en una que el hecho de la noticia que está, con la roja, pero es una fotografía tan pequeña, y no se ve, yo soy yo, ya digo que, o raster, pero no se observa, o sea, yo no puedo observar esa fotografía tan pequeña, que aparece en el libro, This is Robert Kappa, entonces, en todas aparece una cámara fotográfica. Entonces, no hay ningún índice que manifieste que Gera Taro saco esas fotos. Entonces, la moneta mexicana, yo creo que puede ser interesante, lo que es que se va a decidir, pues por ejemplo, para hacer una investigación tipo tesis doctoral, o cosas como así. Bueno, no solamente eso, sino, pues yo creo que sería interesante empezar a dar importancia a esos casados, a esas casas de contacto. Me parece que la agencia Magnum, me dio de llevar todos sus archivos, o de todas sus partes, de gran parte de sus archivos, de una universidad mexicana, de todas las personas, no me acuerdo ahora, de nombre de la universidad americana, pero bueno, o Cartier-Bresson, pero hay otra publicación, de varios fotógrafos de la agencia Magnum, donde fotografía, donde publican, las actas de contacto, y algunas de las imágenes. También puede ser un movimiento para hacerse tipo de observaciones, y bueno, y podrán ir saliendo cosas, pero una de las imágenes, de Cartier-Bresson, me llama un poco la atención, que es la que se ve en donde saltamos, que es un charco. Abierto de piernas, además, que ese alto, se reproduce en una herramienta, cerca del fondo, etc. del reflejo del barato. Y dice, bueno, esta foto, yo, en principio, no me la he creído. Este es un caso. Ahora, el que vio la composición, que la composición tiene mucha gráfica, ahora, el señor de Soprero, que está más de una vez, o que haría el salto más de una vez, yo también creo que es la verdad. O sea, que lo del instante decisivo, también, el artículo que son importantes, el fotógrafo, o sea, el mejor, también el tránsito, que tenía mucha simpatía. Pero, porque además era un tipo elegante, y bueno, yo creo que era, era un hombre, que tenía categoría, o sea, que tenía mucho gusto, pero porque también era dibujante, y bueno, él sabía, y era luego una familia, había tenido una organización, tenía una calidad de vida, o sea, podía viajar, digamos que bueno, y era un hombre curioso. O sea, que lo único, las mejores condiciones, en una persona, en una persona, en una persona. Pero, yo creo que esa fotografía, sí, la voy a dejar, ahora, y también, pero, también esa posibilidad. Entonces, me parece, me parece que hasta ahora, pues, la, la fotografía, es, por ejemplo, la fotografía, la fotografía, de la base, de la base, de la base, Entonces, la fotografía, de la base, de la base, de la base, de la base, La fotografía documental es una fotografía documental, entonces la diferencia que hago yo de documental y fotografía de empresa en la fotografía documental es una fotografía que sobre algo que ha existido y que vamos a ver como yo a reproducir que de alguna forma lo han amañado o lo han amañado de alguna forma. La diferencia que hago yo entre, por ejemplo, la falsedad del miliciano y el beso de Robert Plasno existió, pero fue un beso propuesto por el fotógrafo también estatal, pero no es cierto que fue un beso espontáneo como nos vendió el fotógrafo, pero el beso existió. Ahora, en Robert Kappa el muestro no existió, entonces dice, bueno, pues el amor en París, es que una fotografía documental de Calipón, el Robert Kappa, o el Robert Kappa, o el Robert Kappa, si pilla una fotografía, y no pides a algún material, tiene que entregar el material, le denece la flecha, y si tiene ese mal, o el rey, a ver, de culpa de actores, hace la fecha que se aprovecha. Pero en este caso, el Robert Kappa no refugía a algo que se ha producido, ¿no? O sea, se inventa, y entonces eso es una estrategia, la casilla, pero eso es una estrategia. Entonces, no se puede defender como fotograficismo, una fotografía que es una estrategia. Que fuera propaganda, que fuera para hacer una fiche, o ahora, que sabemos que no es cierto y que os sigue buscando, porque yo la he gasto a casa. Porque la pedida, además, es una fiche que son macos. En el MoMA, le interesé con la foto que te salió, les pedí, les va a dar un archivo. Esa es la única fotografía que se consegue una copia, que está en el MoMA. Lo tienen que estar en la otra línea, no está en la recograficación a los más escograficos, y ya está en la recograficación, y después haces una copia, y vemos en la tarifa, una cara y sí veo que es una fotografía que tiene algo, tiene una magia, tiene una fuerza, una especificidad, pero digamos, ahora usted sabe que es un marco. Claro, os animo a ver la fotografía con otros ojos y además yo creo que cierta pasión de hablar con inglés, lo que es que yo sabía, esto es como, David y Bonilla, o sea, yo soy David, yo soy David, le he dado la patina pegada en la cabeza y se ha agachado, y ahora le tengo que dar la patina de aquí. Y bueno, después que tengo la fotografía, y ahora le he dado la fotografía, no sé cómo se puede ponerle a los tíos, le he dado la fotografía. Cuando le envíen una carta, le digo, es que lo puedo decir, no le he cabreado. Ahora, si hay alguien que quiere romper un montón de nariz o aquella, pues ni por esas. Entonces, bueno, pues me está costando, pero eso también, cuando te cabreas, te debo tirar. Pero Japón es más cabreo. Pero ya no, es un mundo que me creo, porque llegar a Japón no es fácil, porque no es muy desvada. Entonces está el Japón Times, que ha escrito algo, porque ahora está en una exposición, una exposición en el texto del This is Boy, está en una ciudad. como el museo, la ciudad que se mató bien, vamos a estar en un museo, el centenario, el tal. Entonces, bueno, luego lo que decimos, porque hay que publicar cosas que se han enviado, han sido traducido en inglés, que no han dado ninguna respuesta. Entonces, no hay que pasar. Los españoles que no pueden tener algunos contenidos. Hay cosas más que no llegas. Pero bueno, pero van, van entrando. O sea, que van a entrar. Entonces, después conmigo ya aportar las oportunidades. Y de seguir creando, o sea, que también es así. Y es lo que nos va a decir.